Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Juan Fernando Sánchez. Como bien ha dicho ella, soy el CEO de GlobalCEP. Somos una agencia de tecnología e innovación y damos apoyo desde la consultoría hasta la integración de cualquier proyecto de tecnología, de transformación digital, de innovación en general. Hoy en particular vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada al retail. Como hemos visto en las otras ponencias, actualmente estamos siendo testigos de una verdadera revolución. Es una revolución digital. Hay incluso quien la llama la Cuarta Revolución Industrial. Porque es una revolución que está yendo muy rápido, como hablábamos en la primera ponencia, es una revolución que está teniendo una velocidad increíble, está teniendo otra escala, está teniendo un alcance totalmente diferente. Y todo ello lo estamos viendo porque están saliendo a la luz tecnologías totalmente disruptivas. El Big Data, el Internet de las Cosas, ahora que viene el 5G, Blockchain, que ya sabéis que tiene un montón de aplicaciones, y lógicamente la inteligencia artificial. Y justo aquí es donde queremos entrar hoy la atención. En el cambio que está teniendo el retail y cómo la integración de todas estas tecnologías, y en especial la inteligencia artificial como eje conductor, pueden, cómo con estas integraciones y cómo con la inteligencia artificial se pueden crear productos totalmente nuevos, productos increíbles, atractivos, personalizados, productos inteligentes y lógicamente servicios también. El retail está cambiando. Desde luego, el cambio lo estamos viendo en todos los sectores. Pero, a día de hoy, sabemos que el comercio electrónico está ganando terreno al comercio tradicional, por llamarlo de alguna manera. Según un estudio que ha realizado por el BBVA Research, en el 2018, el comercio online representó el 10% de la facturación de las empresas españolas, mientras que el comercio tradicional se vio disminuido en más de un 4%. ¿Quién piensa que esto demuestra una alta probabilidad de que el comercio o los canales digitales, mejor dicho, van a sustituir en alguna medida los canales presenciales? Desde luego, estamos ante una tendencia. Pero, tenemos que luchar contra ello. Pensar que un modelo de comercio que lleva décadas se va a adaptar sin realizar ningún cambio resulta bastante ingenuo. Entonces, por eso justamente hoy queremos hablar de un nuevo concepto. Es un concepto totalmente innovador. Es un concepto donde las superficies comerciales y las tiendas físicas se verán reinventadas. será un sitio donde estará todo lleno de vida, donde los usuarios, los clientes, tendrán una experiencia de compra totalmente diferente. un concepto donde se centrará todo en el paso que debe dar el retail hacia la integración de la inteligencia artificial, del Big Data, de la conectividad, y donde lo que se busca es que también haya una unificación de canales, tanto en offline como en online. También queremos que aumente lógicamente la personalización para tratar a los usuarios, a los clientes como usuarios únicos. mejorar la experiencia, optimizar procesos, y lógicamente aumentar los beneficios. Es importante que sepamos que según Accenture Research and Frontier, en 2035 la inteligencia artificial en retail mejorará los beneficios en un 60%. Entonces, tenemos que tener un equilibrio entre la experiencia de usuario, porque lógicamente queremos que el cliente viva todo el retail de una manera diferente, pero siempre tiene que estar ligado a unos beneficios para las empresas. Entonces, hasta aquí os voy a hacer esta breve introducción, voy a darle paso a mi compañero John, John Echeverry, director de innovación. Él les va a contar todo este concepto en profundidad. Y bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es John Echeverry, soy el director de innovación de GlobalCEP, y yo en particular vengo a contaros un caso. Hemos visto durante la mañana cómo hemos escuchado conceptos interesantes acerca de toda esta tecnología que viene, bueno, que ya está con nosotros, y yo en particular voy a hablar del caso de Solia Life Center. Este proyecto está operado por la consultora Macintosh Mall, la promotora, perdón, y pues vamos allá. Bueno, Solia es un concepto de superficie comercial totalmente diferente. Este proyecto busca abrir sus puertas a finales del 2021 y está totalmente centrado en la experiencia del consumidor. Para que os hagáis una idea, va a contar con la primera playa artificial con olas para hacer surf, una escuela de buceo y acuario, donde se podrá hacer esta práctica con tiburones, barcos hundidos. Dispondrá también de un auditorio para 20 mil personas, en el cual tendrá vida, conciertos, eventos durante todo el año. Habrá mucha agua en este complejo, hablaremos de fuentes inteligentes, incluso se prevé que los usuarios o visitantes que estén en Solia puedan interactuar con ellas en tiempo real. Además, de una zona deportiva muy amplia, con paseos al aire libre. Todo esto estará acompañado de, ¿cómo no?, una zona de comercio y restauración muy amplia y variada. Bueno, en la agencia. Como hemos visto, este proyecto, su objetivo principal es la experiencia del consumidor. A partir de aquí, nosotros estamos trabajando en la digitalización de este concepto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente, os voy a explicar este gráfico. Por un lado, tenemos el target o visitantes, las personas que esperamos recibir. Por otro lado, está la empresa Solia. Y a través de la inteligencia artificial, lo que vamos a hacer es obtener una información que nos va a permitir analizar las necesidades de estos consumidores para sacar los insights y generar nuestra propuesta de valor. A partir de aquí, acercarnos hacia este centro, este terreno donde vamos a trabajar en armonía y afinidad, ¿para lograr qué? Para lograr que esos usuarios se sientan partícipes y vuelvan, regresen. Tecnológicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar en un cerebro de inteligencia artificial que conectaremos con diversos perfiles. Estará el perfil usuario, que a través de una aplicación tendrán diversos servicios. También habrá un perfil para las marcas, a las cuales les daremos unos servicios especializados para ellas. Y conectaremos también con los servicios de Solia Live Center. En este caso, como hemos visto, las fuentes, las pantallas, todo va a estar interconectado. Toda esta red nos va a proporcionar datos, muchísimos datos en tiempo real y diariamente. El objetivo es que esos datos pasen a través de nuestro cerebro de inteligencia artificial y vamos a poner a disposición de los administradores un dashboard con la información más relevante. Estado del parking, la cantidad de usuarios totales que hay en tiempo real, el número de segmentados por gustos. Y a partir de aquí, poder tomar decisiones. ¿Todo esto nos lleva a qué? Hemos hablado durante toda la mañana de varios de estos puntos. Mejorar la experiencia de compra a través de momentos únicos y personalizados. Fidelizar y aumentar las visitas. La rotación es importante para nosotros en este proyecto. Vamos a hacer convivir el e-commerce y la tienda física. Hoy por hoy parece que el e-commerce va ganando terreno, terreno, terreno y el retail va perdiendo, perdiendo. Y nosotros queremos ver esto en un conjunto. Se puede crear y diseñar propuestas para que esto conviva. También la eficiencia de los datos. Al final esto nos va a permitir tomar decisiones más acertadas. Tiendas más inteligentes. Imaginemos tiendas que se comporten de forma viva. Tiendas que simplemente su información cambia en base al tipo de consumidor que la está visitando en ese momento. Igualmente a través de la hiperpersonalización que hablaban hace un momento, también vamos a poder generar comunicación con el público objetivo en base a las necesidades que realmente buscan. Y, cómo no, predicción. Vamos a poder predecir comportamientos e incluso imaginar, no es lo mismo un martes por la tarde que llueve, a un sábado que es soleado y encima es puente. Tanto las marcas como el propio Life Center va a poder prepararse de una forma, digamos, más óptima. Como se contaba hasta ahora, esto es un proyecto a dos años vista, pero ya hemos empezado a trabajar en él. Hemos empezado por una fase inicial, una fase uno, en la cual al hablar de inteligencia artificial y hablar de tecnología, muchas veces para las personas es difícil incluso entender a qué nos referimos y lo vemos como algo complicado. No debemos olvidar que nos estamos dirigiendo a un público amplio, a un público variado y a partir de aquí hemos querido aterrizar el concepto de inteligencia artificial en una cara amable, en una cara amiga. Y hemos hecho todo un proceso de design thinking para buscar una alternativa. Nos hemos centrado en el logotipo del cliente para ver cómo a partir de ahí podríamos crear ese amigo. Y el resultado es el siguiente. Os presento a Sani. Sani es un asistente virtual animado con inteligencia artificial y emocional. Este personaje actualmente está disponible en el sitio web de soliamadrid.com. Tenéis la dirección aquí, por si más adelante queréis visitarlo. Este personaje actualmente puede ampliar la información del proyecto y el objetivo es que a medida que vaya pasando el tiempo, pues ir rescatando esos insights para que el voicebot sea más inteligente. Yo creo que antes de seguir contándolos acerca de Sani, yo creo que lo mejor es que lo veamos en directo. Tengo un micrófono aquí que es el que se conecta con la web, está la web en tiempo real. Disculpad que tengo que sacar por aquí el puntero. Sani, ¿qué tal te encuentras hoy? Sani, ¿qué tal te encuentras hoy? Ahora sí. ¿El sonido? Perdona, no comprendo. Sara Terraza. Bueno, me han entendido otro tema, es por el eco del micrófono. Vamos a ver. Háblame acerca de Solia. Sani, háblame acerca de Solia. ¿No está funcionando este? Hola, hola. Háblame acerca de Solia. Vamos a reiniciar la web. Mejor. Ahora sí. Sani, ¿qué tal te encuentras hoy? Le voy a pedir a mi compañero arriba que haga clic mejor en el micrófono. Espera un momento, Luis, por favor. Gracias. Bueno, son las cosas del directo. Ahora sí, dale, por favor. Sani, ¿qué tal te encuentras hoy? No sé. Creo que ha perdido la conexión el micro este. Bueno, ¿puede sacar el chat, por favor, Luis? Vamos a verlo con el chat mejor, porque creo que he perdido la conexión con el micrófono. Hola. ¿Qué tal? Me llamo Sani. Mi misión es ayudarte. Recuerda que puedo ampliarte la información que tienes en la web. Pregúntame por la ubicación, el surf, deporte, música o restauración. También puedo hacer algo divertido. Solo tienes que pedírmelo. Es importante comentaros que el personaje lo hemos diseñado con inteligencia emocional, de tal manera que si un usuario en determinado momento entra y de repente, no sé, lo trata mal o al contrario, lo felicita, o el personaje va a reaccionar a las emociones. Yo creo que lo mejor es que lo probéis vosotros mismos. Podéis entrar en soliamadrid.com y a partir de ahí, en un momento, pues podéis probarlo. Creo que he perdido la conexión con el ordenador. Lo siento. Para terminar, simplemente dejaros las direcciones de nuestra empresa, geo.ai, que es la empresa que da soluciones de asistentes de voz, y la tecnológica que es GlobalSep. Muchas gracias y, bueno, disculpad lo del directo. Gracias.